Resultados de los análisis del coronavirus de un paciente en el municipio de Tame salieron negativos. Así lo dio a conocer la Unidad Administrativa Especial de Salud mediante un comunicado de prensa. Luego que la semana anterior se conociera que una persona al parecer ingresó al Hospital San Antonio del municipio de Tame con algunos síntomas de la enfermedad coronavirus, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se puso al frente del paciente. Las alarmas se prendieron debido a que esta persona en el momento de ingresar al centro asistencial manifestó que hace pocos días había regresado desde Europa y esto prendió las alarmas en esta región del país. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a través del Laboratorio Fronterizo iniciaron a realizar las diferentes pruebas al paciente para corroborar si se trataba del famoso coronavirus y así poder esclarecer las dudas de la comunidad. A través de un comunicado de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca da a conocer que los resultados arrojaron negativos. A continuación leemos el comunicado de la máxima rectora de la salud donde se permite informar a la comunidad en general que después de realizado el procedimiento de la muestra del paciente que se encontraba aislado en el Hospital San Antonio de Tame desde el pasado 26 de febrero del año en curso. El día de hoy se recibió reporte de resultados por parte del Instituto Nacional de Salud indicando como negativo para el nuevo coronavirus. Por lo anterior se reiteran las medidas de prevención y protección como es lavado de manos, cubrir la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar, mantener espacios ventilados, uso de tapabocas únicamente en personas que tengan síntomas respiratorios. A la fecha el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, según el reporte, ha reiterado que Colombia se encuentra en nivel de riesgo alto, casos confirmados cero. La situación a nivel mundial, número de casos confirmados 89.068, número de muertos 3.046, países con casos confirmados 65.